LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES Hoy en un nuevo programa donde venimos como siempre a inspirarnos Espero y deseo que todos los inspirados e inspiradas que ahora mismo estáis atentos pues obviamente estéis un poco mentalmente cogiendo silla, cogiendo espacio como quien está en una aula o en un hemiciclo esperando esa masterclass que como siempre nos ofrecen las experiencias y conocimientos de nuestras invitadas e invitados Pero antes como siempre también pues dar la bienvenida un poco al que no le íbamos a llamar profe porque esto de profe queda como un poco anticuado lo vamos a llamar pues también el inspirador por excelencia como es David Tomás ¿Cómo estás David? Muy bien Edu, encantado, yo me considero un colega, uno más Así que aquí somos todos una comunidad La verdad es que daros las gracias a todos porque cada vez somos más personas nos estáis escribiendo muchísimo por las redes sociales, mandándonos mensajes y bueno, no sabéis la ilusión que nos hace pues cada vez que alguno de vosotros nos manda un mensaje o por LinkedIn o por Twitter y oye, nos decís que LUNES INSPIRADORES os ayuda a empezar bien la semana y sobre todo pues a tener una vida un poco más plena Quinta temporada de LUNES INSPIRADORES, ya sabéis que esta aventura pues lleva en la mochila muchísimas buenas charlas con también pues una agenda repleta de buenos amigos que pues evidentemente después de vivir la experiencia de LUNES INSPIRADORES pues han querido saber de más y muchos de ellos han repetido No sé si será el caso, yo espero y deseo que sí, del invitado que hoy nos acompañará pero antes como siempre pues lleva el momento de pues descubrir cuál es el reto líder de esta semana, David Pues mira, esta semana el reto tiene que ver con las cosas que no acaban de funcionar en nuestra vida hay una regla que es básica que dice oye, si algo no funciona en tu vida y te metes en un agujero, no sigas cavando en la misma dirección deja de cavar y mira a ver qué puedes cambiar pues básicamente lo que quiere el reto líder de esta semana es que revises qué es aquello que según tu punto de vista no funciona y a ver cómo puedes dejar de cavar en la misma dirección qué cambio puedes aplicar para mejorar o darle la vuelta a este área o tema que no te acaba de convencer de tu vida Exacto, un ejercicio complejo que como siempre pues conlleva ese autoanálisis que a veces pues hace que descubras y que en parte es bueno obviamente pero a veces también es un pelín incómodo descubrir todas aquellas cosas que pues precisamente puedan no funcionar, no hacerte feliz impedirte precisamente pues realizarte como persona y también como profesional como es muy lógico Vamos a recibir a nuestro invitado de hoy como es Ángel María Herrera ¿Cómo estás Ángel María? ¿Cómo estás? Encantadísimo Edu de compartir este rato con vosotros así que un placer Genial, genial No sé si compartes en este aspecto, entiendo que sí, el reto líder que nos plantea David Sí, sí, me parece un crack David en todos los aspectos y por supuesto que lo comparto y me sumo, lo comparto y me sumo que es lo que se trata Maravilloso Perdona, yo creo que Ángel María tiene un máster en esto y ahora nos contará pero él es de los que le gusta evaluar su vida, saber dónde va y además lo hace con muy buen criterio y con impacto Nos viene sin duda como anillo al dedo tu compañía Ángel María así que vamos a, pues como siempre, a descubrir qué es para ti un lunes que supone para ti el primer día de la semana Pues mira, esto creo que no lo sabéis pero yo tengo en mi canal de podcast lo tengo titulado Me gustan los lunes fijaros, porque literalmente a mí me gustan los lunes a mí me gusta lo que hago a mí me gusta ir a trabajar porque para mí el concepto de trabajo es más disfrutar yo disfruto profundamente con lo que hago entonces para mí el lunes es un día de alegría porque de verdad no entiendo la gente que va los lunes a un sitio que no le gusta ir a trabajar con la cantidad de opciones que tenemos en la vida de cosas para hacer no entiendo de verdad porque hay gente que está en trabajos grises que me lo motivan porque para mí eso no es la vida sin duda Sin duda Vamos a conocer como siempre los inicios de la historia de nuestro invitado y cómo llegó a llevar a cabo el que es su proyecto vital sin duda David, ya sabes, adelante cuando quieras Sí, a ver, yo creo que tenemos más que proyecto vital son proyectos porque Ángel María tiene una trayectoria intensa y ha hecho varios proyectos pero bueno, Ángel María a nosotros nos gusta mucho empezar por el principio tú naciste en Carabanchel y bueno, lo que dices, tenías como marcado un camino el camino que se marcaba en ese momento de oye, pues estudia, busca un buen trabajo y estudia esta ingeniería cuéntanos, oye, cómo fue tu educación de pequeño qué valores te daban tus padres y luego ya ese desarrollo profesional hasta que decides darle un vuelco a tu vida profesional Pues mira, digamos que a mí me gusta comenzar diciendo que soy un chico de barrio concretamente de Carabanchel un barrio de Madrid en el cual, pues bueno digamos que no te transmitían lo que era emprender o lo que era ser empresario no porque no se quisiera sino porque tampoco se tiene ese conocimiento lo que te enseñaban era a ser buena persona me gusta preguntar lo de los valores eso sí que lo he recibido desde pequeño en mis padres para mí eso era como lo más importante tener buena actitud en la vida y tener buenos valores eso para mí era como la clave de la educación y luego, pues digamos que lo que se te transmitía para mí, yo sé que idealmente a mis padres les hubiera gustado que hubiera sido funcionario o que hubiera trabajado para una empresa del IBEX y en ese guión quedan y como preestablecido para ti pues yo lo empecé a seguir más o menos de forma fiel yo empecé a ir a un colegio pues en este caso religioso luego acabé y yo soy de aquella época de tienes que elegir FP o BUP pues lo ideal era como BUP eran los listos y FP eran los tontos pero hoy no estamos dando cuenta que era casi al revés después pero que luego estudiaba una buena carrera que estudiaba ingeniería de informática luego tenías que casarte tener hijos pues todo ese pack completo y una hipoteca entonces todo ese pack completo lo fui comprando hasta que llegó un momento te voy a cortar te falta el chalé en la playa y gasto yo no ese no lo llegué a comprar porque eso siempre tuve fíjate eso fue otra de las cosas que tengo que agradecer a mis padres mis padres siempre me han enseñado a conocer mundo vale yo por ejemplo me acuerdo cuando en BUP había que ver las catedrales del gótico español yo había visto todas había visto todas digo es que me di cuenta empiezas a darte cuenta de cosas que no apreciabas desde ese momento de que yo había visto todas las catedrales de España por ejemplo o había visto un montón de cosas yo creo que el viajar abre la mente y acaba con cosas como las fronteras las naciones y demás y te das cuenta que todos somos parte de algo más grande que nosotros para mí hago esta puntualización porque sí que es cierto que eso curiosamente el chalé en la playa nunca lo tuvimos porque para mí lo de viajar era otra de las cosas que me ha aportado muchísimo y fíjate pues dentro del resto del pack completo que sí que tuve y casi todo yo me di cuenta que gracias a los atascos de Madrid que también lo cuento como chiste claro porque no sé si habéis hecho alguna de esta cuenta Edu David y normalmente fíjate esta mañana para venir a la oficina ha sido una hora ¿vale? porque yo sí que he venido a la oficina una hora para venir otra hora para volver son dos horas a la semana por cinco días a la semana son diez horas por cuatro semanas que tiene un mes cuarenta horas y te pasas una semana laboral completa en el transporte que es una salvajada ¿no? entonces a mí me dio por utilizarlo para pensar me di cuenta que no estaba siendo dueño de las riendas de mi propia vida que sí que ganaba mucho dinero que trabajaba en este caso para algo que me gustaba es decir en mi caso ni siquiera era un trabajo que no me gustaba no no yo acabé ingeniería informática y estaba trabajando como consultor en cosas que me gustaban pero al final eran otros los que me marcaban los proyectos los horarios los tipos de clientes que como podéis intuir para estar muy bien remunerado normalmente no dedicas a a sectores ¿cómo denominarlo? de lo más humanitario posible ¿no? voy a dejarlo ahí y bueno pues en esas reflexiones yo me planteé que tenía que haber algo más en la vida ¿no? que tenía que haber alguna forma en la cual yo pudiera también ganar dinero que me fuera bien pero haciendo lo que a mí me gustara ¿no? y en aquella época todavía no se hablaba de lo de los emprendedores ni porque estamos hablando del año 2005 más o menos y bueno pues yo me yo lo vino dar el salto ¿no? fue cuando yo empecé a dar el salto sin saber muy bien que era ni un plan de negocio ni una empresa sino empezar claro a mí me gusta también aparte de sin que informate que me gustan los libros ¿no? dije pues venga ¿qué puedo empezar a hacer? y creé una comunidad literaria más grande en español ¿no? en aquella época y claro las webs se hacían con cincel y martillo y sobre piedra ¿no? era todo como muy muy pedestre ¿no? pero claro ya me ayudó para entender y ver todas las posibilidades que había en internet ¿no? de hecho aquello fue la base realmente de mi siguiente gran proyecto que fue en Google que ya fue el primer proyecto empresarial en el cual empecé a entender lo que es un modelo de negocio y lo que es una empresa inversores y todo esto pero sin duda yo creo que cuando a mí me preguntan esa pregunta que es muy típica de ¿de qué harías distinto si volvieras a empezar? ¿no? digo pues mira seguramente todo ¿no? y harías las cosas más ordenadas y demás pero si hubiera sabido todo a lo mejor no habría empezado ¿no? yo creo que cierto nivel de inconsciencia vamos a denominar o el atreverte a dar el salto el paso para mí es es fundamental ¿no? para mí esta primera etapa que es cuando empiezo a este primer proyecto es como la primera etapa de mi vida ¿no? en el cual paso de ser consultor de traje y corbata a ser emprendedor sin apenas todavía ser consciente de lo que significaba hay que contar hay que contar que Vubok para quien no lo conozca ¿no? es una una plataforma de autopublicación española pero que que es que es pionera que la fundasteis en 2008 fue verdad o sea yo recuerdo que fue cuando te conocí yo cuando montabas Vubok en aquel momento no había nada similar es que ni ni Amazon no sé si ya estaba disponible la autopublicación creo que no 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 efectivamente Amazon todavía no estaba disponible la autopublicación efectivamente Vubok salió en el 2008 pero el germen fue en el 2007 porque nosotros teníamos una pequeña editorial para la comunidad esta que os acabo de comentar que habíamos creado pues montamos una editorial muy chiquitita ¿no? y nos llegaban como 100 libros al mes de personas que querían publicar con nosotros y dijimos oye ¿por qué hay personas que quieren publicar una editorial tan pequeña como la nuestra? y les empezamos a preguntar que para mí esto es un tip para cualquiera que quiera ser emprendedor que pregunten ¿vale? cuando te tienen un problema que pregunten a las personas entonces nosotros preguntamos y pronto descubrimos que no es que quisieran publicar con nosotros en especial sino que querían era publicar con cualquiera que les publicara el libro dijimos oye ¿por qué no damos la vuelta al mercado editorial? ¿por qué no quedamos en un sitio donde cualquier persona pueda publicar y que sea el público el que decida lo que es bueno y lo que es malo? estamos hablando de pues eso 2007 que era la web social ¿no? que era cuando surgía YouTube y todas estas plataformas de que era el público y que decía las cosas que eran buenas o malas hay que ponerlo también en contexto entonces estuvimos mirando y en Estados Unidos que sí que nos llevan delantera vimos algún modelo que está empezando a surgir de lo que era la autopublicación y yo dije oye yo quiero traer eso a España ¿no? y tenía dificultad porque el truco de la autopublicación es la impresión bajo demanda ¿qué significa esto? oye que cuando alguien te pida un libro lo imprimas en ese momento ¿vale? esto es un cambio radical en el sector de los libros ¿no? porque los libros se imprimen tradicionalmente en una cosa que se llama offset que tienes que hacer tiradas de 500 o de 1000 ejemplares para que salga rentable ¿no? entonces conseguir ese cambio en la industria que pasara de como en la fotografía ¿no? que tú antes tienes un carrete de 24 y 36 fotos y tienes que arreglarlas todas ¿no? que luego te salían 4 y hoy día con la fotografía digital imprimes solamente las que necesitas y te han salido súper bien ¿no? y que además ha retocado con fotos son o similar pues en el sector del libro estaba surgiendo lo que era la impresión digital que te permitía imprimir libros de uno en uno y libros tan cual yo creo que los 3 primeros meses cuando lanzamos Google la gente lo primero que me preguntaba en las reuniones es oye pero ¿cómo son los libros? y yo decía pues con tapa hojas no entendían que eran libros normales de eso ya tuve que empezar a llevar a las reuniones libros impresos en digital para que vieran que eran absolutamente igual con libros impresos en offset y ya me dejaran contar el resto de de la reunión porque a la gente le parecía magia que pudiéramos imprimir desde un solo libro a un coste razonable y con buena calidad ¿no? y ese fue el truco que nos permitió que cualquier persona pudiera publicar ¿por qué? porque claro la gente subía el manuscrito en nuestra plataforma y si tenían ventas pues vendíamos el libro y todos contentos que no había ventas pues nada no pasaba nada pero nadie nadie perdía ¿no? entonces ese era el gran secreto de de Bugok oye y bueno Bugok sigue operando pero tú hay un momento determinado que decides salir de la compañía cuéntanos un poco este proceso porque también no debe ser fácil decir oye pues venga paso página ¿no? y yo siempre explico oye hay emprendedores en serie y emprendedores en paralelo ¿no? yo creo que tú eres un emprendedor en serie ¿no? que vas arrancando un proyecto detrás de otro ¿no? y hay un momento que ves que pues que ese proyecto ya necesita otro tipo de de gestión cuéntanos un poco cómo fue esa salida y cómo lo viviste ¿no? el decir venga salgo de un proyecto y empiezo uno nuevo ¿cómo fue ese proceso? digamos que aquí también hubo un tema de transformación personal y profesional profundo porque bueno Bugok fue un proyecto que rápidamente tuvo mucho éxito en especial mediáticamente ¿vale? y también a nivel de equipo de facturación empezó a crecer mucho en poco tiempo pues imagínate de chico de barrio a empezar a salir en todos los medios de comunicación radio, prensa tele como digo vamos en los principales de diarios el país el ABC bueno en todos los lados ¿vale? fue una época pues en la cual a mí el ego se me empezó a subir a la cabeza ¿no? y la tontería como decía aquel ¿no? y bueno pues a veces cuando tú vas demasiado rápido la vida decide que te tomes un descanso digamos ¿no? y en mi caso pues vino acompañado de un accidente y estuve como siete meses de baja ¿no? y fue un periodo de reflexionar y de aprender bastante ¿no? fue una baja de estas de la de los de los de mi época ¿no? de la pata en alto y el brazo en cabestillo ¿no? y sin poder moverte de la cama literalmente digamos yo pensé que se me había se me había olvidado de hecho neuronalmente se me olvidó andar literalmente que tú no vas a volver a andar porque porque no sabes cómo hacerlo en cierto cuando neuronal esto no sé si a alguien le ha pasado pero cuando tu cabeza no puede dar las órdenes a los pies de que pueden andar piensas que nunca vas a poder volver a hacerlo porque no sabes cómo hacerlo es tan natural que no valoramos ese tipo de cosas ¿no? y el caso es que una de las cosas que descubrí era lo que hoy día se denomina el desarrollo personal ¿no? el conocerse mejor a uno mismo el conectar con un propósito que precisamente es lo que hago ahora ¿no? y bueno pues en aquella época que fue la de como decía el poeta la noche oscura del alma en mi caso pues lo que pude ver es que bueno pues que tenía muchas cosas que mejorar en mi vida ¿no? y empecé a conectar pues eso con con el propósito de la vida para que estamos aquí aprender pues de filosofía o muchas cosas complementarias a la educación tradicional ¿no? y dije oye pues mira yo soy emprendedor al final lo que hago es hacer proyectos empresariales ¿no? y dije oye ¿cómo puedo compartir todo esto con otras personas ¿no? ¿cómo puedo todo esto que he ido aprendiendo durante este periodo que he estado aquí con los demás ¿no? y en una reunión de socios de de Google reconozco que sin haberlo pensado mucho ¿no? dije que yo quería salir de la compañía ¿no? dije mira yo voy a estar un año para o bien vender la compañía que es el objetivo que tienen los socios conseguir un un exit como se denomina en el largo de las startups para que todos obtengáis vuestra rentabilidad o vuestro retorno y yo me voy a dedicar a otras cosas ¿no? ni siquiera tenía en la cabeza exactamente qué es lo que iba a montar ni lo que iba a hacer ¿no? de hecho al final no estuve un año sino que estuve dos ¿ok? y fue la transición fue complicada porque digamos que VUO que es un proyecto en el que yo le he puesto mucho cariño mucho de de mi esencia mucho de de mi ser y y salir de ahí pues no no fue fácil ¿no? fue un cambio radical porque como digo además tampoco se veía claramente lo que iba a montar después ¿no? fue como una transición además cambiar de equipo cambiar de de socios ¿no? fue un cambio muy muy radical ¿no? que ahora como decía el famoso discurso de Steve Jobs es cuando empiezas a conectar los puntos ¿no? todas las cosas que que he aprendido me han llevado hasta donde estoy hoy ¿no? porque en ese momento yo me acuerdo yo me acuerdo el día que bueno que se trasladó de oficina y que yo empezaba mi mi otro proyecto que era como el momento de de ruptura y me quedo yo solo en la oficina pues fue un momento duro ¿eh? yo lo lo confieso ¿no? fue un momento complicado es como el de el de dejar el el hijo partir ¿no? el el nido vacío ¿no? y al final pues descubres pues eso que como los hijos ¿no? que tienen su su vida propia que pueden seguir por ellos mismos que si los has creado bien y los los has cuidado pues que que al final siguen su su camino ¿no? y a día de de hoy afortunadamente ¿no? porque yo creo que una compañía que ya lleva eh 15 años no 10 años en en 12 años en el mercado ¿no? pues eh es un logro ¿no? simplemente el estar ahí y el seguir ayudando a decenas de miles de escritores a llegar a hacer realidad sus sueños y no publicar ¿no? pues pues como padre de la criatura lo ves orgulloso y luego también es una lección de humildad tremenda ¿no? que bueno que tú eres una pieza nada más simplemente y gran aprendizaje que bueno Ángel María y después bueno arrancas ¿qué proyecto vino después de Bubok? pues vino Samastab Samastab fue precisamente el proyecto con el que empecé a compartir lo que había aprendido de temas de mejora personal ¿no? era una plataforma en la que teníamos planes de 21 días para adquirir hábitos saludables ¿no? pues digamos desde el área personal de meditación de área de salud de por ejemplo cómo correr sin cansanción ni lesiones ni lesiones cómo alimentarse correctamente también de relaciones de pareja o también temas profesionales ¿no? desde gestión del tiempo del estrés ¿no? y eran como planes diseñados por expertos además hay un tema de gamificación muy muy potente detrás y era un proyecto que y digo era en pasado porque lo tuvimos que cerrar aquí sabré por qué en el cual todo lo que se buscaba era que las personas adquirieran eso de los hábitos saludables ¿no? los famosos 21 días que luego cuando uno pone a profundizarnos que sean 21 días de que en toda su vida no adquiere hábitos saludables ¿no? pero que en 21 días nos pareció un número como muy simbólico para para trabajarlo ¿no? y y bueno pues es un proyecto que también le pusimos mucho cariño muchas ganas pero ahí por ejemplo el aprendizaje fue que que no teníamos claro nuestro nuestro target ¿no? y nos quedamos ahí un poco en en tierra de nadie ¿no? fíjate samastá que es una palabra sanskrital muy espiritual que significa viene de un mantra de que significa que todas las personas sean felices y libres básicamente y que se va a estar a la parte de todas las personas ¿no? y por otro lado queríamos también llegar al público un poco más profesional llegamos porque tanto mi socia Betina como yo veníamos de la consultoría entonces queríamos estar ahí como entre medias de del mundo más espiritual transcendental y desarrollo personal con el público un poco más profesional y aquí nos dimos cuenta que pues eso que no llegamos ni a unos ni a otros ¿no? a la gente más de desarrollo de desarrollo personal les parecíamos que que estábamos comercializando todo esto y que eran un producto pues económico que queríamos monetizar este tipo de cosas ¿vale? y a la gente del sector profesional les parecíamos demasiado alternativos con un lenguaje que no no le escalaba y que las promesas eran como muy ambiguas ¿no? y aquí nos quedamos en tierra de nadie entonces fue un proyecto que duró un tiempo hasta que bueno en este caso hubo que matarle ¿no? que no no fue que yo salí sino que eso que es un tema también doloroso de matar al hijo ¿no? que ya es distinto ¿no? porque yo creo que yo creo que montar una empresa es muy parecido tener hijos por cierto pero con la gran diferencia de que oye si un proyecto te sale mal yo creo que hay que también saber cuándo cuándo matarlo ¿no? yo creo que eso yo también lo sentí en un momento pues que no tenía sentido continuar y fue cuando bueno pues decidimos cortar ese ese proyecto claro que también es importante lo que dices ¿no? saber cuál es el momento adecuado y luego fíjate que yo sí recuerdo estar contigo en una charla hace tiempo ¿no? dirigida a emprendedores y es verdad que claro yo tuve esa sensación de decir ostras el mensaje que tú estás dando es muy profundo y te hace reflexionar pero es verdad que en el mundo de la empresa y estamos hablando de hace pues 5 o 6 años es que era también muy pronto ¿no? o sea mucha gente pues a lo mejor hablabas del mindfulness ¿no? pero meterte un poco más allá pues suena a lo que tú decías ¿no? etéreo demasiado esotérico y bueno hay que encontrar hay que encontrar el nicho pero bueno igualmente tú sigues ahí RQR y sigues montando proyectos y tienes un proyecto de mucho éxito ¿no? que conseguís vender en poquito tiempo ¿no? que es Lemur sí fíjate lo que son las cosas ¿no? yo creo que la vida siempre te tiene preparado algo para para ti ¿no? es decir y sin planificarlo ¿no? yo creo que nunca sabes lo que lo que es lo siguiente pero la vida yo confío mucho en ella y siempre me ha ido proporcionando como siguiente ¿no? y esto surgió ahí hablando entre varias personas ¿no? de que vimos un modelo yo me suelo inspirar siempre mucho en modelos que están funcionando fuera ¿no? que eran relatos en formato de conversación de whatsapp pero era literatura ¿no? y dije wow esto es totalmente novedoso ¿no? y puse a investigar un poco que lo que había detrás entonces vi que había varias aplicaciones en Estados Unidos que lo que estaban lanzando era pues eso formatos literarios de relatos escritos como si fueran una conversación de whatsapp muy orientados a un público joven y la verdad es que me pareció un proyecto pues alucinante ¿no? primero porque no había hecho hasta ese momento nada en el móvil siempre había hecho todo vía web ¿de acuerdo? todo lo había hecho en online en e-commerce etcétera pero hasta ese momento no había hecho nada en el mundo app me pareció una oportunidad estupenda de entrar y por otro me parecía una oportunidad alucinante de de llegar a la gente joven ¿no? que dicen que siempre estamos ahí con el estigma de que no leen y no es que no lean es que leen en formatos diferentes a nosotros ¿vale? no leen a Dostoyevsky en la forma que que teníamos ¿no? pero es que hoy día hay otras formas Dostoyevsky está en el siglo XVIII porque la gente no tenía otras diversiones que hacer ¿no? hoy día lo que tenemos es una cantidad de impactos que consume nuestra atención tremenda ¿no? entonces nos pusimos a desarrollarlos súper rápido súper rápido de hecho bueno dijimos venga vamos a hacer un piloto vamos a ver si aquí hay mercado si tiene sentido vamos a ponernos un objetivo ambicioso vamos a lanzar la aplicación y vamos a ver si por ejemplo en tres meses conseguimos diez mil descargas y si eso tiene sentido pues venga ya empecemos a desarrollarlo un poquito más en serio ¿vale? pues la realidad es que conseguimos las diez mil descargas en quince días y dije guau y con una valoración de cuatro con ocho cuatro con nueve ¿no? era como increíble ¿no? y dijimos pues aquí hay hay chicha hay algo que no estamos viendo y demás ¿no? y a los pocos meses nos contactó la gente de del grupo planeta que estaban evaluando este tipo de literatura ¿no? que querían probar algo distinto algo innovador y que querían que exploráramos posibilidades ¿no? pues entonces en ese caso lo dijeron además fueron mundiales desde el principio y dije mira entraríamos como socios y si esto evoluciona y sigo bien pues lo que me gustaría es quedándolo dentro de la casa ¿no? porque la forma de trabajar de planeta es siempre como muy propietaria y bueno pues nos pareció que era el partner ideal para este proyecto porque lo que nos ofrecían era acceder a escritores de primer nivel lógicamente que se adaptaran a este formato ¿no? y ellos adquirían también una tecnología y un conocimiento pues que le venían también muy bien para lo que era su casa en general ¿no? y después yo unos meses hablando yo les dije mira ahí me parece muy bien pero la única condición que pongo es que cerremos este acuerdo en X plazo ¿no? porque yo ya había tenido malas experiencias en Google trabajando con grandes compañías y siempre se demoraban mucho los plazos y me parecía mucha pérdida de tiempo ¿no? yo dije mira si os interesa pues lleguemos a un acuerdo y si no pues mira cada uno por su lado y ya está ¿no? bueno pues la verdad es que hubo entendimiento ellos fueron ágiles al menos en esa parte y bueno pues la la realidad es que empezamos a trabajar conjuntamente conseguimos bueno yo que sé medio millón de descargas en relativamente poco tiempo y una calidad de relatos espectacular metimos a gente increíble y bueno hicimos algo muy diferente ¿no? hasta que bueno llegó un plazo en el que bueno pues Planeta decidió oye incorporar el proyecto a su corporación nosotros lo vimos encantados y bueno pues vimos que era el proceso natural que más o menos estaba hablado desde el principio y bueno pues ese fue el proyecto que sigue estando a día de hoy Lemur con dos es hay que lo quieran mirar sigue funcionando y en este caso pues es de la marca de paraguas de planeta que bueno oye y tú ahora tienes bueno tienes angelmaria.com donde donde das soporte que por cierto os animo a todos a seguir su canal de youtube que bueno vas cada vez compartiendo vídeos muy interesantes y luego el podcast ¿no? lo que decías efectivamente de me gustan los lunes donde también tienes muy buenas entrevistas pero estás muy metido en lo que se conoce como el propósito transformador masivo ¿no? ayudando a personas y a empresas a descubrirlo cuéntanos ¿qué es esto? ¿no? y cómo puede la gente investigar un poquito más del propósito transformador pues mira cuando acabe Lemur pues es yo al final cuando acabas un proyecto siempre dices ¿qué hago? ¿no? y al final como que la vida me lo vuelve a poner otra vez delante lo que hacer o sea que ya te digo yo no he tenido en general que pensar demasiado sino siempre ha sido la vida la que me he ido proporcionando las respuestas yo creo que el truco es siempre hacer las preguntas adecuadas ¿no? y bueno pues yo tenía por ahí en un cajón un manuscrito una metodología que había llamado el libro de tu vida ¿no? que era como esa historia que habita en nuestro interior y que necesitamos contar ¿no? yo creo que en el interior de cada persona hay algo que ha venido a este mundo a transmitir a contar que yo llamo pues la historia que habita en tu interior que lo importante es conectar con ella ¿no? y conocía a la gente de organizaciones exponenciales y a Francisco Palau y vimos que ese concepto que yo tenía ahí pues casaba muy bien con lo que es el concepto de organizaciones exponenciales de propósito transformador masivo ¿no? que Salín Esmaí lo define pues eso como el atributo fundamental de cualquier organización exponencial y yo hoy día digo que es de cualquier organización en general del siglo XXI yo creo que las organizaciones del siglo XXI son organizaciones orientadas a propósito lo vimos cuando en enero el IS declaró como business trend es decir tendencia de negocio del 2020 el propósito es decir esto ya no estamos hablando de cosas como cuando yo estaba en Samastá que eran trascendentales espirituales hablar de propósito no no el IS una de las mejores escuelas de negocio del mundo ha dicho que la tendencia de negocio para este año es el propósito ¿no? la Harvard Business Review en su edición de febrero hablaba de liderazgo basado en propósito ¿no? y yo dije oye ¿por qué no creamos aquí un libro y una metodología en base a lo que tengo ¿no? entonces ahí dimos forma a una metodología ¿vale? para ayudar a personas y organizaciones a definir su propósito transformador masivo es decir identificar la estrella polar que guía su vida o su proyecto y desde ahí pues se creó también como digo el libro que se puede encontrar en propósito transformador masivo punto com y a su vez empecé a a lanzar fórmulas y programas para ayudar a muchas personas ¿no? de hecho fíjate lo que son las cosas en enero me hablaron de los retos de whatsapp una nueva herramienta de marketing porque me habían hablado mucho pues eso de los lanzamientos estos de plf de cuatro vídeos de no sé qué y yo la verdad es que en un vídeo como que me había demasiado encorsetado demasiado enlatado ¿no? dije oye donde conecto más con las personas es en el tú a tú en el día a día pero claro yo creo llegar a muchas personas me hablaron de eso de los retos de whatsapp y es cuando conocí a David Sobrino que fue el creador de los retos de whatsapp y lo vi súper claro ¿no? porque era cómo llegar a cientos y miles de personas con bueno una forma bastante escalable ¿no? y en qué consistía pues yo dije lo publiqué en mi link y me dije mira yo voy a regalar una semana de mi vida que luego fueron tres ayudar a las personas a encontrar su propósito con mi metodología yo voy a hacer gratis y lo único que pido a cambio a las personas es compromiso quien lo quiera encontrar tenga el compromiso de hacer este entrenamiento gratuito ¿no? y así fue oye pues creé un entrenamiento a través de whatsapp en el que cada día se recibía un ejercicio ¿no? con el cual tú acababas al final de esos días conectando con con tu propósito ¿no? y claro mucha gente se quedó con ganas de más ¿no? entonces fue cuando creé un programa premium de bueno no solo vive de propósito sino conecta con él y y desarrollalo ¿no? cómo tener una vida orientada a propósito y bueno a partir de ahí entonces este año ha sido espectacular ¿no? porque he creado como tres áreas ¿no? una es vivir con propósito donde tengo todos los programas de descubrir tu propósito de cómo tener cosas con con propósito cómo conectar con él incluso cómo formarte para ayudar a otras personas a identificar su propósito luego tengo toda la parte de emprender con propósito pues cursos y talleres de emprendimiento digital con propósito enseño también a otros a lanzar desafíos de retos de whatsapp porque siempre procuro hacer cosas innovadoras y tengo luego tengo la parte de invertir con propósito enseñar a las personas a ser libres financieramente pues a través de la inmobiliaria o de inversión en criptomonedas pero he creado toda una serie de cursos talleres contenidos orientados a que las personas tengan una vida orientada a propósito y eso es lo que estoy ahora mismo totalmente enfocado que además es básico es decir cuando tienes un propósito cuando tienes algo por el que mejorar por el que trabajar al final tu vida mejora o sea porque vives las cosas de otra forma las dificultades no son dificultades son retos son piedras en el camino pero que las vas a superar para llegar allí no sé si tienes algún consejo para la comunidad de inspirados e inspiradas para que mejoren esta parte del propósito aparte de que vayan a seguirte en YouTube que esto os lo recomiendo a todos efectivamente lo primero que me sigan en todas las redes en YouTube para mí lógicamente es la que más potente me parece pero vamos que en LinkedIn también soy fácil de conectar es decir el que quiera conectar conmigo lo va a tener súper fácil pero donde publico ahí el contenido de más valor lógicamente es en YouTube y bueno pues para mí fíjate el primer consejo por donde empieza todo es por querer encontrar el propósito de verdad esto que parece muy obvio no lo es lo más importante es el querer conseguir las cosas en la vida porque la gran mayoría de las personas es que no se lo llega a plantear ¿vale? ni siquiera quieren conseguirlo entonces es imposible que lo llegues a lograr ¿no? yo puedo garantizar que con la metodología que he creado cualquiera puede encontrar su propósito ¿vale? pero yo digo que en esa semana que lo di gratis ¿vale? pues muchas personas no lo acabaron no lo acabaron porque la metodología no funciona no no lo acabaron porque no tienen lo que yo pido que es el compromiso 100% ¿vale? porque a ver hay que tener una cosa clara que esto es muy complicado es decir el el ponerte delante tuyo ¿no? delante del espejo y decir y tomar decisiones y saber qué quieres hacer a ver no es que sea complicado en realidad es muy sencillo lo que pasa que tenemos muchos miedos ¿no? una inercia que nos lleva oye pues sigo como estoy que es lo fácil ¿no? y claro aquí pues mira tú tuviste algo que a priori era muy mala suerte ¿no? como un accidente que oye te podría pues haber dejado ahí por el camino pero a la larga ha sido algo positivo que ha sido transformador en tu caso ¿no? aunque tú ya tenías ese ese gen emprendedor nos queda Ángel María la última pregunta y es ¿a ti quién o qué te inspira? pues mira me la has puesto ahí en bandeja de plata a mí lo que me inspira es el propósito para mí el propósito que precisamente el mío es ayudar a liberar el poder de la historia que habita en el interior de las personas y yo he hecho siempre fíjate en Búho lo hacía a través de los libros y hoy día lo hago con la historia más importante que es la que habita en nosotros ¿no? y para mí esa es mi fuente de inspiración es mi motivación es lo que hace que me gusten los lunes ¿no? ¿por qué? porque creo que cuando uno conecta con su propósito cuando uno sabe para qué ha venido este mundo cuando tiene la estrella polar que le orienta en su en su camino pues sabe que todo lo demás va sucediendo y de hecho deja de ser trabajo como se suele entender ¿no? porque de hecho etimológicamente el trabajo viene de tripalium que es un instrumento de tortura ¿no? entonces para mí ya el trabajo ya no es esa tortura que mucha gente entiende ¿no? para mí el trabajo es disfrute cuando estás inspirado por tu propósito y luego pues haces un podcast como este y dices ¿qué es? es trabajo es placer es bueno pues eso es disfrute de la vida es conectar con tu propósito y mi invitación justamente es a que todas las personas conecten con su propósito para que puedan tener la vida que desean y merecen oye pues nos quedamos con esta con esta idea ¿no? yo siempre digo oye si fíjate que que si tuviéramos conversaciones ¿no? cuando esas de de café o de evento que te encuentras con alguien y nos nos explicáramos el propósito ¿no? oye ¿cuál es tu propósito vital? seguramente como sociedad nos iría mejor ¿no? porque todos tendríamos claro hacia dónde querríamos ir así que nos quedamos con que Ángel María tú vas a ayudar a mucha gente a que lo descubra Edu su propósito son los podcasts ya lo sabéis con esta voz que tiene y la forma de comunicar y el mío es crear la empresa más feliz del mundo así que tenemos aquí tres propósitos qué maravilla qué maravilla sí sí sin duda son propósitos extraordinarios desde luego crear la empresa más feliz del mundo y ser ejemplo para muchos que también pretendan y quieran ser lo que eso eso es maravilloso sin duda y bueno en mi aspecto como no me gusta hablar de mí pues ya sabéis de qué voy en todo caso ya sabéis que hoy ha sido un placer yo creo que nos inspiramos una auténtica barbaridad con nuestros invitados el de hoy ha sido de coger papel y lápiz o es igual yo siempre hablo en términos de florido pensil pero sí que al menos coger esa sensación de coger notas de coger notas hoy es importante hemos aprendido mucho con Ángel María Herrera a quien le agradecemos una auténtica barbaridad que nos haya acompañado muchísimas gracias muchísimas gracias edu muchas gracias david y bueno gracias a todos los que nos escucháis y habéis compartido este rato con nosotros maravilloso y creo que es de justicia acabar con una frase que creo que te ha marcado mucho y es pues evidentemente la que encontramos en el poema invicto de William Ernest Henley que es soy el amo de mi destino soy el capitán de mi alma fantástico pues en ese aspecto nosotros pues queremos que vosotros seáis capitanes obviamente de vuestras vidas que seáis muy felices que os inspiréis obviamente con las charlas que encontráis en este podcast en ya su quinta temporada como es Lunes Inspiradores y como nos encontráis obviamente en todas las plataformas habidas y por haber de podcast como son Evox Spreaker y también en Spotify Google y Apple Podcast y en breve en Amazon Audible estad muy atentos a nuestras redes sociales compartir comentar ya sabéis que la comunidad de inspirados e inspiradas cada vez es mayor y es algo que nos hace muy pero que muy felices muchísimas gracias a todos esto es Lunes Inspiradores quinta temporada suscríbete a nuestro canal de YouTube a nuestra cuenta de Evox y síguenos en Twitter arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores 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 Lunes Inspiradores